La Marina de Guerra del Perú, en lo que se refiere al desarrollo profesional del personal, prioriza la educación como herramienta fundamental para alcanzar la excelencia. Ejemplo de ello lo demuestra el CITEN, que ya ha recibido acreditación en varias de sus carreras, a la par de haber logrado modernos equipos con el objetivo de brindar a sus alumnos una educación de calidad. Hola, buenos días. Nos encontramos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN. Nos acompaña el supervisor Daniel Ríos. Él es encargado del taller de control y procesos. No hace mucho, este taller ha sido beneficiado con la adquisición de cuatro plantas, ¿verdad supervisor? Que va a ayudar a la instrucción y capacitación de los alumnos. Todas estas plantas son monitoreadas en el sistema de cárcel, que nos va a permitir monitorear las actividades y las plantas que van a realizar. Por ejemplo, mira, si nosotros hablamos para el nivel de esta planta, esta planta de control del nivel, nos va a permitir poder, en el futuro, los alumnos recomiendan cambiar el sistema que se definirá más. Este equipo que vemos acá es una planta de entrenamiento de control del nivel. ¿Ya? Que sirva a controlar, en este caso, el nivel del agua. Lo vamos a probar. Tiene dos tiempos de funcionamiento local y remoto. Locales mediante el equipo y remoto mediante la PC. Este potenciómetro nos va a ayudar a controlar la velocidad del motor. Esta planta trabaja con una resistencia que va a hacer que el tanque número uno comience a calentar, con un compresor y un condensador que permite que el tanque número dos enfríe. Los muchachos que deseen servir a su patria con vocación de servicio, con estas ganas de servir a la patria, son bienvenidos. El sistema está en este momento a la vanguardia, así que desde acá los invitamos a que postulen al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de la Valle. Muchas gracias. Gracias. Gracias.